Cortega Music presenta Cultura Tradiciones Turismo Gastronomía Música En Huellas con Normita Navarro Amigos queridos, continuando con el recorrido por las mejores voces de la música ecuatoriana, hoy me encuentro junto a una maravillosa mujer, una talentosa artista a quien la conocen como la estrella de América, ella es nuestra querida Juanita Burbano. Amigos, bienvenidos a otra emisión de Huellas con Normita Navarro, mi querida Juanita, una fan suya desde hace muchísimo tiempo, he admirado, he seguido su carrera, definitivamente pues admiro muchísimo. Juanita, todos sus fans están ávidos por escucharla, su saludo por favor. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para toda la gente que sigue nuestras huellas. Qué bonito saber que hayan estas programaciones en donde nos vamos a conocer un poquito más nosotros los cantantes, porque muchas veces hay cosas que el público no sabe, que el público desconoce, y creo que esta es la mejor oportunidad para que esas huellas que vamos dejando sean huellas que quieran seguir de la mejor manera nuestros fans. Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz. Mi querida Juanita, Orgullo de Mujer, por esa canción yo llegué a conocer a Juanita. Mi corazón, cuéntenos, coméntenos su primera grabación, Orgullo de Mujer. Orgullo de Mujer, nació en 1985, de la pluma del gran maestro que lamentablemente ya no está con nosotros, el señor Ricardo Realme. Él me conoce por medio de alguien que trabajaba en la empresa eléctrica. Yo gané un concurso representando a mi colegio, a María Auxiliadora. Y entonces alguien le recomienda a él y le dice, hay una muchacha que tiene una voz fresca. Y yo en realidad para nada era, pues no, no, no había tenido experiencia de andar cantando ni nada. Entonces él me conoció, vino a mi casa, me ofreció grabar algo y entonces me presentó la canción Orgullo de Mujer. Y yo le dije, no me gusta. ¿Por qué? Yo era todavía muchachita, ¿no? Yo estaba en otra onda de, a mí me gustaba mucho la música, en esa época estaba muy de moda la música folclórica, ¿no? Entonces yo, a mí me encantaba todo lo que es Mercedes Sosa, Inti Limani. Wow, otro estilo, otro género, totalmente diferente. Entonces, cuando él me presentó este tema yo le dije, no, pero es que esa parte no me gusta, cámbiale esa parte y tal vez me guste. Y era la parte que dice, pero si un día tú tenés harina de otro costal. Esa era la parte que no, no me gusta. Y él me decía, no, es que esa es la parte y principal de la canción. Bueno, nosotros me llevaron a Industrias Famoso, que era una empresa de discos colombiana con una serie acá en Ecuador. Y él trabajaba ahí. Sí, entonces, pues, me llevaron allá y me presentaron, me dijeron que vamos a hacer una prueba de voz, me hicieron cantar una canción enormita. Y yo no sabía qué cantar. ¿Y sabe qué canté? Canté una de estas canciones protesta que dice, Levantate y mírate las manos. Entonces, me decían, pero no, algo, un bolero, alguna otra cosa. Bueno, la canción la grabamos en el estudio, en Industrias Famoso. Él tocaba la canción y yo iba ensayando. Y se supone que estábamos ensayando en el micrófono. Cuando se terminó me dijo, ya está, ya quedó lista la canción, ya la grabamos. O sea, así de rápido y espontáneo. Yo, por mí, o sea, según yo, estábamos recién ensayando. Pero él me, teníamos en el micrófono. A ver, hágale esta parte así, con su guitarra, decía, Yo por ti, por tu amor de todo ser. Entonces, yo le hacía. Y cuando me dijo, ya, ya quedó la canción. Está listo. Y después de un, no sé qué tiempo habrá pasado, y ya me trajo en un cassette la canción. Y luego grabamos Por Nada del Mundo, que también es de su autoría. Y así se quedó la canción Orgullo de Mujer como mi primer éxito. Porque, pues fue, salió la canción y pum, sonó. Sonó. ¿A qué edad fue eso, Juanita? ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía 17 años, 18 años. Pero y usted, o sea, me imagino que nunca pensó que en la primera grabación iba a tener ese éxito, ya ese cariño de la gente. Normita, lo que pasa es que yo, como le digo, estaba en otras cosas. Yo estaba estudiando, preparándome para ser maestra. Maestra. Estaba en el normal superior, en María Auxiliadora, que es después del sexto curso, se hacen dos años más para poder sacar el título de maestra de escuela primaria. Entonces yo estaba en eso y a mí me apasionan mucho los niños y compartir con ellos, todo. Pero nunca pude llegar a hacer mi profesión. Entonces, en realidad yo nunca, se me pasó por la mente que yo quiero ser artista. Para nosotros era tan normal cantar en mi casa, siempre cantábamos con mis hermanos, siempre, siempre, siempre estábamos cantando. O sea, viene de una familia de artistas, que no lo hacían profesionalmente. Nadie es profesional, simplemente por gusto, ¿no? Por gusto, ¿no? Por gusto, era para nosotros muy normal reunirnos y cantar. Hasta ahora lo hacemos. Pero no, no es que yo, pues como escucho a muchas de mis compañeras y que les admiro más todavía, porque cuentan todo lo que tuvieron que pasar. Por supuesto. Porque cuentan todo lo que tuvieron que pasar. Entonces yo digo que... Usted fue bendecida, Juanita, desde el inicio. Dios me puso eso en el camino y creo que estuve yo también en el momento correcto. Y pues así empezó todo. Y sí me costó un poquito adaptarme a... A ese estilo de música, tal vez. Sí, Normita, yo... No, no al estilo de música, sino que a empezar como que la gente te reconoce y todo. Yo era todavía muy jovencita. Muy jovencita, ajá. Y mi mamá siempre se acuerda que dice que yo lloraba y le decía, mami, yo quiero ser una chica normal. La papa le llegó así, Juanita. Salíamos a la calle y yo salía con mi mamá y salía con un jean, una camiseta, como toda muchacha en esa época, ¿no? Y mi mamá siempre... Mi mamá muy impecable ya toda su vida. Y ella siempre me decía, mi hija, vístase de otra manera. Y yo, no, que yo... Salíamos y entonces la gente me veía y se acercaban a pedirme en esa época autógrafos. No teníamos los celulares ni nada de eso. Eran los autógrafos, los autógrafos. Y eso a mí me... Se van a reír lo que les voy a contar. Y era tan inexperta que ni siquiera estaba preparada para lo que me venía. Cuando en el colegio, a fin de año, las compañeras te pasaban un cuadernito y tú les dejabas un mensaje, un autógrafo, decíamos, ¿no? Entonces cuando... Fue una risa, pero tengo que contarles para que sepan cómo fueron estas cosas. Porque no todo ha sido elegancia, color de rosa ni nada de eso. Me pierden un autógrafo. Ya. ¿Y sabe qué puse yo, Normita? Por favor, ¿qué puso, Normita? Piano, piano en italiano. Y lo mucho que te quiero te lo digo en castellano. Yo no tenía idea cómo... Cómo dar un autógrafo. Yo no estaba en la vida artística nunca. Nunca me había preocupado por saber cómo es un artista. No, mi vida era... Era normal, una chica de colegio. A mí me encantaba mucho hacer esto. La comunicación. Me encantaba mucho organizar eventos en el colegio. A mí me conocían. Era muy popular yo en mi colegio porque la señorita urbana era la que organizaba. Que el día de maestro, que el día de acá. Me encantaba mucho la actuación. Yo hice... Hicimos en el colegio dos o tres obras teatrales. Donde yo era la guatera, la que preparaba el escenario, la que preparaba el script, la que preparaba el guión. Todo eso hacía yo. A mí no me gustaba que me ayuden. No, no, no. Yo hago. Entonces yo repartía los papeles a cada una. Yo me encargaba de buscar todo para el escenario. Yo les daba el papel de que... Eso me fascinaba. Eso me cautivaba. Y actuar. Me gustaba. Era muy bueno. Muy dramático. Pero yo creo que eso todo sirve. Exacto. Bueno, aparte de cantar, pues la expresión corporal y un poquito de drama también queda perfecto. Juanita, ¿y cómo va evolucionando su carrera? Ya, graba Orgullo de Mujer y luego se dieron, me imagino, más propuestas musicales. Ya definitivamente su vida se volcó ya a la música total. Bueno, sí, la verdad es que yo pensaba que ya grabé esas canciones y hasta ahí iban a quedar las cosas. Ya yo me hacía un ladito porque mi papá era el que él se fascinaba. Decían, solo quiero que me grabe una cancioncita y yo soy feliz porque yo la escucho cantar y todo. Bueno, grabamos y luego de eso yo tuve una experiencia un poco difícil. Pasé el terremoto de México en el 85. Entonces, a mi regreso, pues yo me sentí como que ahí empezó todo porque la gente pensaba que yo me había muerto. Obviamente yo era desconocida, pero mis dos temas ya sonaban en todas las redes. Entonces cuentan mis hermanas que a veces ponían en las radios las canciones porque no sabían nada de nosotros acá. Sabían que el hotel se cayó, pero no sabían si estamos vivas, estaba con mi mamá. Claro, antes la tecnología no era como hoy, ¿no? Exacto. Entonces en la radio decían, una artista que lamentablemente se nos fue muy joven, que ya estaba empezando su carrera y la que en vida fue. Y así me mataron a Juanita. Sí, sí, sí. Entonces cuando yo regresé, la primera sorpresa que yo me llevé fue que en el aeropuerto me recibieron y la gente que trabajaba en el aeropuerto, cuando yo entré, me aplaudían. Y yo no sabía que era para mí. ¿Qué pasaba? Yo pensaba que alguien llegaba, en realidad no, no sabía nada de eso. Y cuando, Juanita, bienvenida, Juanita. Y yo me volví como que, gracias, qué linda mi gente, o sea, nuestra gente cómo nos reciben a los que pasamos del terremoto, eso es lo que pensaba. Y entonces a partir de eso ya empecé y una monjita que se llamaba Rosito Bugueto, que era mi dirigente, ella me dijo, mi hijita, si es que Dios te dio la oportunidad de seguir viva, tienes que aprovechar el don que Dios te ha dado. Por algo Dios te mantuvo viva, te cuidó, y es porque tú, con tu voz, vas a hacer feliz a mucha gente y vas a causar algo en tu gente. Entonces no reniegues del don que Dios te ha dado, sino más bien aprovecha. Aprovecha. Y así empezó todo. Luego de eso, pues ya grabamos el disco completo, el LP, en esa época. Y después de eso ya empezaron propuestas de un lado, de otro lado. ¿Qué canciones fueron en ese LP, Juanita, que grabó? Buena pregunta, Juanita. Creo que hay algunos temas de don Ricardo Realpe. Sin destino, me has dejado sin destino, sin destino, sin saber a dónde ir. Otro de esos temas. Y así, algunos temas que ellos escogieron y me dijeron, ya, venga, grave. No recuerdo todos, pero algunos de esos eran. Después de eso vino el tema Pensarás en mí. Ya, ah, sí. Pensarás en mí, que yo siempre grababa con el maestro Eduardo Chocolate Morales, y él era el que se tenía, pues, se ingeniaba, digo yo, la forma en la que, el ritmo en el que íbamos a hacer. Pensarás en mí también bajo los arreglos de Eduardo. Sí, pensarás, orgullo de mujer, por nada del mundo, pensarás en mí, entre que sí y que no. Son temas que yo grabé con el señor Morales. Hace unas semanas entrevisté a Eduardito, y es maravilloso también conocer la versión de él, y obviamente él siempre manifiesta con mucho orgullo, pero sobre todo con mucho cariño, esa etapa linda de trabajar con usted. Él me contaba, sí, que a usted al inicio, pues, no le gustaba, le gustaba la música más latinoamericana. Sí, pero ¿cómo se dieron las cosas, no? ¿Cómo se van dando? Definitivamente, pues, Juanita estaba destinada para cantar y conquistar a la gente con su bella voz, por eso todo se le fue dando. Y Eduardito me comentaba también sobre los arreglos, por ejemplo, a los filos de un cuchillo, que era un buenito. Eso lo iba a contar. Vamos, Juanita. Era cumpleaños de señor Morales, así siempre le decía yo, y nos reunimos en mi casa. Entonces yo le dije, dígame, ¿qué quiere que yo le cante? Y yo le canto por su cumpleaños. Y él me dijo, no, es que usted no va a saber una canción que me gusta. Exacto. Sí, ¿verdad? Sí me acuerdo. Las palabras perfectas de Eduardito. No, no, pero a ver, dígame, puede que yo sí sepa. No, dice, es que hay una canción que tal vez usted no la debe haber escuchado nunca. ¿Y cuál es? Dice, se llama Los filos de un cuchillo. Y le digo, esa que dice, entregarme, ¿verdad? Y cantamos, nos tomamos unos trajitos y todo fue. Pero Juanita, ¿cómo así se sabía usted esa canción? Yo eso quería preguntarle. Bueno, en realidad yo sabía mucha música peruana porque por algún motivo mis tíos, de parte de mi mamá, mis abuelitos, escuchaban esa música. Cuando yo iba a pasar vacaciones en la Esperanza de Tabacundo, que vivían mis abuelitos, había una emisora, no sé si era peruana, yo era muy pequeña como para estar pendiente de eso, ¿no? Pero ellos escuchaban ahí los guaynos. Y mi tío tenía muchos discos de guaynos. Y él bailaba el guayno hermoso y yo aprendí a bailar con él. Y cuando hacíamos reuniones en la casa, siempre era el show bailar el guayno con mi tío. O sea, la gente, todos se sentaban para vernos bailar el guayno. Entonces yo tenía muy familiarizado el ritmo del guayno. De hecho, por eso nosotros, cuando Eduardito me sugirió que grabemos, pusimos de moda acá esos temas. Y él me contaba también que es un ritmo bueno que en aquella época no sabían tocar. Era un ritmo medio complejo para interpretar. Era él el único que sabía tocarlo, era él el único que sabía darle el, yo diría, el toque, el sentimiento, el lloradito y el ritmo que el guayno tiene. Juanita, ¿nos puede cantar un poquito de A los filos de un cuchillo? Entregar mi vida quisiera a los filos de un cuchillo. A ver si de esa manera se acaba mi existencia. Pero no, no, no. ¡Qué maravilla! ¡Qué linda canción! Bueno, todavía pues ahora se escucha y con la ventaja de las redes sociales, uno puede ver en YouTube los videos de Juanita. Entre toda la música que usted ha grabado, Juanita, pues están estas canciones que están plasmadas en el corazón con su voz, con su estilo que obviamente pues es digno de agradecer y de felicitar. Juanita, comentábamos también sobre la rocola. Juanita, Orgullo de Mujer es un bolero, pero mucha gente, muchos artistas utilizaban de una manera peyorativa ese término de rocola, la música llorona, la música lastimera, la música cortavenas. ¿Por qué esa definición de ese género musical? Bueno, en esa época era porque había los discos de 45 revoluciones por minuto. Entonces, en los lugares donde la gente se iba a tomar un traguito, a tomarse una cervecita, había las rocolas. Las rocolas es un aparato donde tenían varios discos con nombres y todo, entonces uno ponía un sucre, no sé cuánto sería en esa época, ponía una moneda, se aplasta la canción que quiere y una pluma va, busca el disco, la encuentra, pone y suena, y suena en la rocola. Y obviamente todos los temas que estaban de moda en esa época eran estos temas, Orgullo de Mujer o los de Claudio Vallejo, Noe Morales, ¿quién más? Roberto Zumba, de lo que yo recuerdo que era en esa época. Y obviamente esos eran los temas que sonaban. Entonces empezaron a ponernos en un sitio en el que, claro, esta es una canción de rocola para empezar. Era la canción de rocola. Después empezaron a hacer programas radiales en los que, por ejemplo, un programa que era el más sintonizado en todo Quito, era el swing de la rocola. Empezó por ahí el swing de la rocola, ponían esta música, ponían todo lo que estaba de moda. Y luego ya empezaron a hacer festivales rocoleros, donde estábamos todos, y era en la plaza de toros, era increíble, tenían que cerrar las puertas porque no se podía dejar entrar toda la gente que quería ir. Imagínese una plaza, creo que son 15 mil personas que entran en una plaza, más lo que en la arena y todo. Y empezó a causar furor. Furor esto. ¿Por qué? Porque éramos artistas que llegábamos realmente al pueblo. Al pueblo. Yo decía, y lo sigo diciendo, que nosotros somos la voz y la expresión popular. Porque nosotros decimos las cosas sin buscarnos palabras. Sin tanto adorno, ¿no? Palabras ahí escondidas que tienen el mismo significado, pero que suenan más elegantes. Ah, sí. Nosotros decíamos las cosas directas y de la forma en la que nuestro pueblo se expresa. Entonces, eso fue como que en un principio sí fue muy duro porque nos catalogaron como que no éramos artistas, que eso no era algo que representaba al Ecuador y cosas así. Pero como todo pasa, todo va, yo pienso que el hecho de ver cuánto gustó y cómo movió la industria musical en esa época y al público y todo, empezaron a atendernos en un lugar un poco más especial. Nosotros en esa época no podíamos ir a radios FM. A promocionar la música. La música era solamente para AM, mucho menos un medio de televisión. A mí me llevaron algunas veces a un programa que hacía Christian Johnson, Sábados de Espectaculares, algo así. Ahí sí me permitían a mí llegar y todo eso y presentábamos ahí los temas, pero siempre nos discriminaban mucho. Pero actualmente ya las cosas cambiaron y ahora tenemos, yo digo que hemos dado el valor que se merece porque el pueblo también se merece un valor. Así es, yo creo que ya es parte de la historia musical ecuatoriana. También, bueno, sí, ya Juanita nos ha dado una explicación muy clara sobre la rocola, que obviamente pues así se lo conoce. Se la conoce, pero es un bolero, es lo mismo que hacía Julio Jaramillo. Igual, a esa también le pusieron como ocasiones rocoleras, pero simplemente era una forma de tratarnos en esa época. Pero a la final, después la gente gustó, en la costa, por ejemplo, allá como ellos dicen, acá nosotros somos rocoleros. Esa es la expresión de ellos. Y bueno, cuando a mí también me contrata la gente de los diferentes eventos siempre me dicen, pero no se olvidará de las rocolitas, por favor. Entonces ya es algo que no va a pasar, ya eso se va a quedar en la historia, como bien lo dice usted, Normita. Y yo soy muy orgullosa de ser parte de eso. Por supuesto, Juanita. Pero podemos ver la versatilidad que usted tiene como para interpretar un bolero, un vals, un pasillo. Pero va también ya evolucionando su carrera, Juanita. Bueno, luego de esta etapa, luego de tener tanto acogida acá en Ecuador, ¿sigue usted en Ecuador o ya empiezan las giras internacionales? Bueno, yo hice mi primera gira internacional en septiembre más o menos del 87. ¿Cuál fue el país? Fui a Estados Unidos. Esa fue mi primera, la primera vez que yo salía del país y fui pues como todo que por primera vez va a sembrar. Y me traje una muy bonita experiencia porque yo aducía que la gente no me conoce, pues no. Y entonces cuando yo llegué allá, la gente me quería tanto, me llevaban a cantar en muchos lugares. Y entonces el empresario que me llevó me sacó todos los días de cantos que él podía. Y entonces vine muy contenta porque fue una experiencia muy bonita el saber que allá los ecuatorianos ya me conocían, ya sabían mis canciones y cantaban conmigo. Y bueno, aprender también de los artistas con los que fuimos. Recuerdo que fuimos con Anita Lucía Proaño. Habían artistas peruanos también. Y eso fue una fuente de aprendizaje para mí. Juanita, sabemos que usted estuvo en Estados Unidos por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó a vivir allá? ¿Por qué no continuar acá en Ecuador grabando, produciendo? Yo le decía a un compañero de arte hace una semana que me hacía la misma pregunta. Y me decía, usted se fue y dejó el campo abierto para que otros se aprovecharan de eso. Entonces yo decía, no. Yo he aprendido en la vida que las cosas pasan porque tienen que pasar. Porque hay un porqué. Para mí o para alguien más. Entonces yo me fui del país, tal vez, me casé y me fui a vivir allá como muchos ecuatorianos que dicen solamente dos años. Porque mi ex esposo en esa época estaba trabajando y le ofrecieron un puesto mejor. Y me dijo, bueno, vamos, que él vivía allá. Me dijo, vamos y dos años para que ahorremos algo y poder empezar acá en Ecuador nuevamente. Pero no fue así. Cuando yo estudié allá y ya estábamos tratando de tomar la decisión de volver. Y pasó todo lo que pasó acá de la dolarización y el caos del país y el feriado bancario y todo eso. Entonces eso fue para mí como que, espérate, no, 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 no vayas. Sin embargo, yo allá seguía, yo siempre seguí cantando. ¿Se puede vivir allá al 100% de la música? Yo creo que no. No, porque a los artistas, aún cuando ya te quedas como un artista local, puedo decirlo que no es el pago igual que acá. Es increíble porque muchas veces piensan, ah no, en Estados Unidos debe ganar el doble siendo cantante. Pero en nuestro medio, en nuestro medio ecuatoriano, no es así. Porque ellos tienen que invertir mucho dinero en locales que haya, aquí un local no cuesta como cuesta allá. Que ya es pequeños. Y son lugares reducidos en donde pues tienen que tratar de sacar de alguna forma. Entonces, para que esto no muera, los artistas tenemos que acceder un poco a esos precios. Porque nuestra gente ya también tiene derecho de vernos y quieren vernos y quieren estar con nosotros. Entonces, hay que pensar desde esa perspectiva. Uno va a Estados Unidos porque quiero cantarles también a tantos ecuatorianos que están allá y que no han podido volver a su país. Y que quieren escuchar nuestras canciones y quieren escuchar nuestra voz. Entonces, se sacrifica esto, tal vez lo económico, pero se gana mucho en el cariño de la gente. Y esa misma gente te va dando más fama, te comparte con sus amigos, con su familia. Y eso es lo que pasa. Pero yo viví 17 años, obviamente, porque mi exesposo, él tenía su trabajo. Lo mío era una ayuda, digamos, a la casa. Pero en realidad yo nunca trabajé. De otra cosa que no fuera a cantar, yo seguí los 17 años cantando. Yo venía cada año al Ecuador. Me traían a hacer un show. Hacía el show, grababa un disco completo y luego me iba. Y eso no te ayuda. No, yo eso, ahí va la pregunta. Eso no ayudó a mantener acá la imagen de Juanita. No, porque las cosas cambiaron. Cambió mucho todo. La forma en la que se promocionaba un artista. Luego ya empezaron a permitir que los artistas entren en FM. O en programas de televisión. Entonces, si no estás aquí, estás siempre, permanentemente en una radio, en un programa de televisión, poniendo nueva música, haciendo videos. Todas esas cosas vas perdiendo. La memoria de la gente es frágil. La memoria de la gente es frágil y talentos nuevos hay todos los días. Talentos hermosos. Niñas que cantan hermoso. Muchachos que cantan hermoso, que tal vez no tienen la oportunidad de salir, de tener el éxito que se requiere. Pero competencia hay mucha. Entonces, poco a poco fui como que perdiendo el terreno que había labrado durante pocos años. Porque fueron del 85 hasta el 97 que yo me fui. Y bueno, después de eso fueron más los años que yo me fui que los años que estuve aquí con el éxito. Y cómo, ¿cuál es el factor que influye para tomar esa decisión, Juanita, de regresar a Ecuador y nuevamente dedicarse al 100% a la música luego de esa brecha de 17 años? Fueron muchas cosas. La primera que yo me divorcié y no sabía qué más hacer. No, sí. Seguro ahí uno pierde el rumbo y dice, ¿y ahora qué hago? Yo no trabajaba en nada. Inclusive allá ya el cantar, el estar en shows ya no era como antes. Sí, al principio yo cantaba todos los fines de semana, viernes, sábado, a veces domingo. Yo estaba bien, pero ya con los años y no tienes una producción nueva, no estás al día con todo lo que... Yo ni siquiera sabía lo que estaba de moda en Ecuador porque mi vida se tornó muy alejada de todo. Me alejaron, me tenían como en cautiverio, digo yo, porque no tenía amigas, no tenía conexión con lo que es la música de acá. Yo solo de repente veía que, por ejemplo, Jenny se iba a Europa, que Anita estaba por aquí. Todas veces veía cómo se movían los artistas, veía por qué salían un periódico y eso me causaba... Una nostalgia. Una nostalgia, porque decía, todo eso que está pasando, ¿qué pasó conmigo? Ya no soy nada, ya no sirvo, ya no... Ya no vale, eso es lo que yo... Y me acuerdo tanto, un día yo me senté arrimada a una pared en una esquina de mi casa y lloraba. Porque yo decía, ¿qué hago ahora? Ya no soy nadie, ya mi carrera se acabó. Ya la gente no me tomó en cuenta. Porque inclusive allá ya, pues, los contratos empezaron a bajar también. Ya no cantaba cada fin de semana, a veces era una vez al mes. Entonces eso era difícil. Difícil de... Completamente de acuerdo, de desesperante, ¿no? Sí. Pero me divorcié y yo en el 87 conocí a Mario. Mario. Mario Báez. Mario Báez. Sí. Marito. Y bueno, tuvimos una relación y todo, pero hasta ahí quedó nada más. Fue muy, muy corto todo. Y en este proceso de separación, de divorcio, todo, nos volvemos a encontrar. Ya. Y fue él... Yo, ¿cómo podría decir? Como cuando estás en el mar y no sabes si te va a retrasar la deriva. Si alguien te va a... Si el horizonte. A encontrar y te va a poder salvar y te va a decir, ya estoy aquí, te salvamos, súbete al barco y vamos. Así fue para mí. Entonces él me empezó a ayudar mucho porque, bueno, el proceso de divorcio fue terrible. Bueno, fueron muchas cosas terribles que yo tuve que pasar. No tenía dinero. Tenía a mi hija que tenía todavía que apoyarla en la universidad. La mayor, la otra estaba pequeña. ¿Cuántos hijos tiene? Dos hijas. Y entonces se acumularon un montón de cosas, como esos momentos en los que cuando te pasa algo, todo viene como cayendo como en dominó. Va cayendo, cayendo, cayendo del todo. Y entonces Mario me propuso y me dice, ¿por qué no tratas de recuperar tu carrera en Ecuador? Para empezar, para mí era difícil porque yo decía, ¿cómo? Ya a esta edad ya hay tanto talento joven. Ya no tengo oportunidad de seguir adelante. Y entonces ahí él se enojó mucho y me dijo, no puedo creer que tú pienses eso, que tú digas eso. Tú eres una artista que te conocen, que solo es cuestión de ir allá y desempolvar todo tu nombre que está ahí porque todos te conocen. No digas eso. La gente te quiere. No seas malagradecida. Qué hermoso. Qué hermoso en ese momento tener ese apoyo, ese respaldo, ese sacudón que tal vez Juanita necesitaba, ¿no? Yo diría que yo no tuve un sacudón, bueno, el sacudón que tuve a los inicios fue el terremoto que viví, pero el sacudón y todo lo que nos tocó vivir para el retorno fue fuerte, fue muy fuerte porque fue como empezar de cero. Mario no sabía nada de la música, él se había alejado de la música por todos estos años, pero llegamos y los dos empezamos a caminar por este mundo de la música. Conocimos mucha gente, mucha gente que nos engañó, mucha gente que nos hizo pagar el piso, como decimos acá. Teníamos que empaparnos de cómo eran las cosas, del gusto del público, qué grabar, qué no grabar, qué hacer. Y así fue, como nos tocó golpear puertas. Lo que yo no había hecho al inicio. Lo hice cuando regresamos, pero obviamente ya venía de la mano de alguien que daba la cara por mí. Juanita, a mí me gustaría que nos cuente un poquito quién es Mario, Mario Baez. Bueno, sí, es tan importante en el retorno de la carrera musical de Juanita, pero Mario Esquiteño, ¿de dónde es? ¿Qué le gusta comer a Marito? ¿Por qué es un hombre apasionado de la música? ¿Por qué le gusta el arte? Cuéntenos un poquito, conozcamos también a Marito Baez. Yo creo que en algún momento también deberían entrevistar a Mario para que él les cuente desde su perspectiva todo lo que él vivió también. Es un hombre, primero que nada, muy inteligente y de buen gusto. Eso no lo dudamos, Juanita. Es un hombre que fue aprendiendo en el camino, que como él dice, los que más me estafaron son mis mejores maestros, porque le estafaron una o dos veces, pero la tercera no. Ya aprendió. Él aprendió mucho. Y siempre decía, entre los músicos, él les decía, oye, ¿por qué no le haces esta parte así? Y les tarareaba, ¿no? Y decía, verás, yo no sé nada de música, pero a mí, yo oigo como el público, entonces a mí me parecería que esto debería sonar así, Juan. Y entonces, siempre fue ese su lema, yo no sé nada de música. Pero, al final del día, él tenía tanta visión de todo y decía, no, esto yo creo que hay que hacerlo así, hagámoslo de esta manera, esto hagamos así. Y ahí vamos, por todo lado, aparte de eso, su forma de ser, su carácter. Él siempre fue lo que, siempre se presenta como él es, no trata de ser, de aparentar, que es aniñado, no, nada de eso. Él entra, saluda con todos, se ganó el cariño de muchos, de toda la gente de los medios de comunicación, que fueron conociendo, fueron, en un principio a él también le empezaron a catalogar como, claro, ahí viene el marido de las artistas igual que los otros, lo digo de corazón que así, pero cuando fueron viendo que él trabajaba, que él iba haciendo las cosas, que iba, en realidad él era el que daba la cara por mí. Tiene ganado el cariño de los medios de comunicación, de las radios, de los dueños, de los DJs. Él dice, yo llego a un show, lo primero que hago es hacerme amigo del DJ, porque él es el que pone el sonido y yo quiero que me ponga bien, entonces yo digo, hola pana, qué bestia, qué lindo sonido. Yo sé cómo, 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 él se gana tanto el cariño de la gente, ¿no? Pero también él aprendió a hacer las cosas poco a poco, cómo mezclar una pista mía para hacerle un mix. Qué maravilla. Fue aprendiendo sentado en su computador horas y horas y horas y ahora pues ya hasta hace videos, edita y todo, lo aprendió investigando, viendo, moneando sus cosas, sus juguetes, como yo le digo, pero lo más importante es el apoyo emocional, te voy a decir. Así es, así es, no, definitivamente es una bendición, Juanita. Yo creo que por eso, bueno, en su retorno a Ecuador, ya trabajar, caminar, aprender, equivocarse, pero además de fortalecerse como pareja, ustedes se han fortalecido muchísimo en el ámbito musical. Nuevamente, retorna Juanita, ¿con qué canción? ¿Cuál es la canción que es esa luz en el camino? Bueno, empezamos a grabar una serie de canciones y entre esas estaba una canción que no pensábamos grabarla, pero el día que estábamos en el estudio Mario dice, ¿por qué no grabas esa canción? Hazlo por mí, yo quiero que grabes para mí, nada más porque me... Y seguía siendo ahí el ángel de Juanita. Porque me gusta mucho en uno de los viajes, porque hacíamos muchos viajes de Ecuador, todavía no vivíamos acá, íbamos y veníamos, a veces venía yo sola y él se quedaba en Estados Unidos, entonces en uno de esos viajes, pues él estaba solo y me llamaba y ponía esa canción y estoy pensando en ti, y entonces él había escuchado esa canción y ponía esa canción y todo el camino hasta que se nos acabó la batería del celular. Y cuando vino me dijo, grábame esa canción porque yo quiero esa canción para mí, nada más, solo dame el gusto de grabar esa canción. Y grabamos, e inclusive no le íbamos ni siquiera a poner a disposición del público porque era algo para él. Y empezamos a hacer escuchar por ahí a uno, está linda esa canción, ¿por qué no la saca? Y esa canción está hermosa, ¿por qué no la saca? Y lanzamos la canción. Y esa fue la que empezó a sonar por todos lados. Nos recuerda la canción, Juanita. Dice, Estoy pensando en ti, mi amor, estoy pensando en ti, mi querer, extrañándote, recordándote, estoy llorando, ¿por qué? Tú no estás aquí. ¡Oh, qué emoción! ¡Qué emoción! Yo que estoy aquí junto a Juanita, pues me emociono así como cuando ustedes la miren en el escenario, una mujer hermosa, muy elegante, siempre al dirigirse a su público, cuando está con sus músicos, su expresión, pues es todo un show. Y pues a mí, a mí me pone contenta, me pone feliz este Juanita. Y obviamente pues su carrera sigue creciendo cada vez más, hemos podido ver que tiene muchas producciones seguidas, los videos de Juanita siempre están recorriendo, siempre están viajando y yo creo que eso es también maravilloso, Juanita, tener esa energía, esa vitalidad, que obviamente pues eso conquista a su gente. Juanita, preciosa, yo, bueno, revisando, investigando un poco de la vida de Juanita, pude ver una entrevista en Valientes que nos hablaba algo de la etapa de Juanita, una etapa súper fuerte que tuvo que pasar Juanita, pero que a la vez de ser fuerte tiene un mensaje hermoso que a las mujeres en especial pues nos va a llegar. Así que no sé si hay la posibilidad, Juanita, de que podamos transmitir ese mensaje de, además de ser una maravillosa madre, una maravillosa amiga, esposa, cantante de nuestro país, pues tiene una guerrera dentro. Yo creo que todas las mujeres y muchos hombres también tienen una guerrera o un guerrero. cuando te llega algo que no piensas, no esperas, porque hay cosas en las que uno dice, eso nunca me va a pasar a mí. Entonces te golpea muy duro, muy fuerte. Yo hace dos años tuve un episodio de que me descubrieron, me detectaron cáncer en el seno. Y esa fue una, esa fue una noticia sumamente terrible, una noticia que me devastó y yo pensaba pues hasta aquí llegué. Pero gracias a Dios fue un cáncer que lograron detenerlo a tiempo, fue descubierto a tiempo y eso hizo que pues durante todo el tiempo que yo estuve haciéndome los exámenes y esperando resultados, hace que la vida, veas la vida de otra manera, apreciando todo. Porque a veces uno se complica por cosas, que se rompió la uña, que el cabello me cortaron todo mal, que cosas así. Y cuando te dicen tienes una enfermedad que sabemos todo el mundo que es la más fuerte. Entonces empiezas a pensar, Dios mío, necesito más tiempo, necesito más tiempo, tengo mis hijas, tengo mis nietos, necesito más tiempo, por favor. Y fue muy duro, muy duro, muy difícil afrontar todo esto. Pero gracias a Dios, los médicos que Dios puso en mi camino fueron gente muy linda, que me acompañaron durante mi enfermedad y me salvaron y me dieron ánimos y me ayudaron a salir adelante y pensar de que sí se puede. Yo tenía contratos que cumplir, tenía... Yo no... Mi trabajo no es como que puedo poner un reemplazo. Exacto. No hay otra Juanita Burbano, alguien que cante como ella, solo ella lo sabe hacer. No por eso, sino porque yo soy la que canto, es mi nombre y todo. Entonces todo eso se me vino, todo se me vino abajo. Tuve que cancelar una gira a Estados Unidos, tuve que cancelar shows aquí por fiestas de Quito, porque fue justamente por noviembre, diciembre. Fueron dos operaciones seguidas. Pero entonces lo que yo digo es que lo más importante es hacer caso de las señales que el cuerpo da. Porque siempre cuento esto y es porque para mí es muy importante. Yo nunca tuve ningún síntoma en el seno izquierdo, que es donde tuve el problema, sino fue todo en el derecho. Yo sentía dolor, tenía molestias, todo. Y fue por eso que fui al médico, porque uno siempre, muchas veces, las mujeres, sobre todo Normita, somos tan valientes para todo que dejamos nuestra salud para lo último. No, ya me va a pasar, me duele algo, me tomo una patadita y ya estoy bien. Pero sí es necesario hacer caso de las señales que el cuerpo manifiesta en varios, varias formas. En este caso a mí se me manifestó así, con un dolor y fui al médico y claro, ahí ya me hicieron exámenes y todo lo que demanda esta enfermedad y descubrieron que tenía esto. Pero como me decían los médicos, fue a tiempo. Fue a tiempo. Yo, este cáncer que yo viví no era tan agresivo y no, como fue tan a tiempo, ni siquiera requerí de quimioterapia. Quimioterapia. Entonces, después, cada seis meses. Y bueno, todavía siento ese temor cada vez que tengo que hacerme exámenes, porque ya, pues, cuando uno está con esto, empieza a pensar, me duele esto. ¿Será por algo? Me duele acá. Ay, Dios mío, que no sea nada malo. Se queda todavía uno con ese trauma, ¿no? Así es, Juanita. Bueno, ahí está el mensaje de que debemos prevenir, ¿no? Debemos prevenir, debemos escuchar a nuestro cuerpo. Y sí, ahí está también de que todo se puede, Juanita. Mucha gente pasa este tipo de experiencias muy, muy dolorosas. Pero lo último que debemos perder es la fe. La fe. Así es. Y obviamente, pues, estar siempre meticuloso en el tratamiento y llenarse, sobre todo, de cariño. Yo creo que el amor es esa medicina mágica que le cura a la familia también, la familia que debe brindarle mucho apoyo en este sentido. Sí, lo más importante en estas enfermedades es el apoyo que se tiene de la pareja, de la familia. Porque, pues, el otro día teníamos una entrevista con otra chica que también tuvo cáncer. Y ella decía todo lo que ella sentía. Y yo me sentía tan identificada porque yo sentía lo mismo. Y pensaba, ella está hablando a mí mismo, mi lenguaje, porque yo sentía igual. Sentía a veces rabia, a veces sentía dolor, sentía ira. Me preguntaba por qué a mí, por qué si yo no he hecho nada malo. Hay tanta gente que he visto que son malos y por qué a mí. Pero llega un momento en el que uno se da cuenta y dice, por esto, porque tú tienes que ser la voz de la fe, la voz de que sí se puede, de que vamos a salir adelante, de que hay que preocuparse por uno mismo, de que uno tiene que buscar la forma de salir adelante, de que nada puede ser impedimento. Y sobre todo cuidarse, quererse, amarse uno mismo. No esperar que nadie más le ame o que alguien más le dé felicidad. Porque la felicidad solo depende, puede estar el día lluvioso, pero si yo me levanto con alegría, dando gracias a Dios, porque un día más de vida las cosas cambian. Maravilloso mensaje, Juanita, querida. Qué lindo. Bueno, todo eso, pues, se queda impregnado en nosotros. Juanita, con todos esos obstáculos, esas experiencias que usted ha tenido que vivir, gracias a Dios, su carrera sigue en popa, como se dice acá. Su carrera sigue vigente. Tienen grandes cosas. Podemos verlos a través de las redes sociales. Cuéntenos mi corazón. ¿Qué está planificando junto a Mario? ¿Qué se viene? Nuevos temas, nuevos videos, nuevas giras. Sí, nosotros siempre estamos constantemente grabando nuevas canciones. Recién, pues, hicimos un tema a dúo con un gran cantante que tiene en la costa ecuatoriana. Él es manadita, pero vive en Machala. Y se llama Héctor Cox. Hicimos una canción un poco picaresca ahí, hablando de que lo vieron salir de un hotel, de que lo vieron con la otra más, y que lo niega, y hace todo lo que los hombres hacen, que es negar, ¿no? Ajá. Y se llama No fui yo. Así se llama la canción. No fui yo. Atención, chicos. Si quieren ya saber más de la canción, pues vaya a YouTube y ponga el título. No fui yo, y entonces se han identificado. Muchos hicimos un poco de medios de comunicación en la costa y todos decían, sí, sí, nosotros solidarios con Héctor, no era él y no era él. Y así. Entonces, ahora grabamos, hemos hecho, salió a fines de diciembre un disco que se llama Orquesteando, Orquesteando, porque hicimos una recopilación de todos los temas que grabamos con las orquestas que nos han pedido un feed. El año pasado hicimos varias grabaciones con orquestas que nos pedían grabar con ellos. Entonces sacamos este disco que se llama Orquesteando, es un disco donde solamente hay canciones de Franklin Van, el Combo de Darwin, La Quinta Dimensión, Los Líderes, Caribe Orquesta y algunas otras. La 24 de Mayo. Bueno, la banda, es banda. A banda, sí. Banda 24 de Mayo. También hicimos un disco con la banda 24 de Mayo, eso fue a los inicios cuando yo recién llegué acá y para mí fue un honor poder hacer este disco justamente antes de que don Juanita. Y creo que es la única artista, Juanita, que ha grabado con la 24 de Mayo, que yo he podido revisar y no existe otro artista que haya grabado con la 24 de Mayo. Sí, pues yo les agradezco mucho a Luchito Punguil, a la familia Punguil, que quisieron hacer un disco conmigo y para mí fue realmente un gran honor poder grabar todas esas canciones con ellos. Y luego ahora estamos también, seguimos grabando, seguimos haciendo algunas cosas. Yo también a veces me viene la musa de la inspiración, a veces compongo también. Ah, eso no sabíamos, ¿verdad? De la etapa de Juanita como compositora. Qué maravilla queremos. Bueno, no me considero una compositora 100% como tantos compositores que hay, pero sí, a veces yo pienso que el arte va arraigado también o de la mano de la inspiración. Entonces yo el año pasado presenté un tema que se llama Mentira, que le trae música mía, lo grabamos en Medellín, pero así pasan a veces, como digo yo a veces se le viene a uno todas las ideas y hay que aprovechar en ese momento. Entonces hay una canción también que hace años yo escribí, pero había algo que no sabía cómo hacerlo, que era ponerle música. Entonces ya éramos amigos con Segundito, Segundo Rosero, y yo le dije, Segundo tengo esta canción, pero no sé qué música ponerla, solo tengo la letra. Entonces él vio, dijo, siempre hubiera querido escribir algo así. Me encantó, déjeme ya, solo hay que arreglar un par de cositas y ya. ¿Qué canción, Juanita? Ay, no sé, no me acuerdo ni cómo se llama la canción, pero habla de... Tengo miedo de perder tu amor, tengo miedo de vivir sin ti, yo no sé qué sería de mí, solo sé que moriré. Yo la he escuchado, sí. Y si dicen que de amor no se muere, y si dicen que una pena no es... ¿Y en quién se inspiró, Juanita, para escribir esa canción? No me acuerdo en quién me habré inspirado en esa época, de quién habré estado enamorada. De quién habrá estado, de quién habrá sido el corazón de Juanita. Pero sí, entonces, cuando de pronto me llaman de... recuerdo tanto que me llamaron de Saise, y me dicen, Juanita, aquí llegó una canción que es suya, tienen que venir a cobrar las regalías. Y yo, ¿qué canción? Entonces dice, esta canción... y me mandaron el nombre y todo. Y claro, segundo, muy gentilmente fue y la inscribió y puso Juanita Urbano y Segundo Rosero. Entonces sí me dio el crédito de que... De compositora. De compositora. Sí. De ahí pues he venido haciendo algunos temas. Tengo tal vez unos seis, ocho temas que... Porque no me quiero dedicar 100% a eso. Tal vez después, más adelante, pueda componer algo para mis compañeros, para gente que quiera. Me gusta, me gusta hacer. También componer. Tengo por ahí escrito algunas cosas, pero después cuando estoy de otro ánimo leo y digo, no, no me gusta. Pero sí. ¡Wow! Lindo conocer esa etapa de Juanita, ya su vida personal, su vida profesional. Y seguro ustedes estarán encantados así como yo lo estoy. Pero el tiempo, pues el tiempo es a veces nuestro peor enemigo. Justo eso iba a preguntar. Pasa súper, súper rápido. Mi querida Juanita, muchas gracias por Amarito también, por esta entrevista tan linda. Que obviamente el objetivo es para llegar a aquella gente que ama, aquella gente que aclama la carrera de Juanita. También a las nuevas generaciones, ¿no? Que tengan referencia del estilo, de la voz, de la estrella de América. A propósito, Juanita, ¿de dónde nace eso de la estrella de América? Porque es un nombre hermoso para un artista. Bueno, la estrella de América salió porque había un festival en la Plaza de Toros, que hacía producciones Guerrero en esa época. Y todos los artistas tenían su eslogan, ¿no? Claudio Vallejo, el sentimental. No sé, Anita, creo que era la nueva estrella cristal. Todos tenían algo. Y el señor me dice, ¿y ahora a usted qué le ponemos? Y estábamos en la, ¿puedo decir el nombre de la radio? Claro, por supuesto. Estábamos en Radio Sideral, que ya lamentablemente no existe. Estaba Mauricio Olivo y Armando Heredia, Candelita. A propósito le mandamos un saludo, él siempre ve en nuestros entrevistas, nuestros videos. Sí. Y ellos estaban en el, estábamos conversando justamente de eso. Entonces Mauricio dice, pongámosle la estrella del Ecuador, dijo el señor, el organizador. Pongámosle la estrella del Ecuador. Yo solo les decía, bueno, no sé, lo que ustedes quieran. Y entonces Mauricio dijo, no, 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 es que ella con esa voz no va a ser la estrella del Ecuador, ella va a ser la estrella de América. Así tienen que llamarla, la estrella de América. Y desde ahí salimos, el señor puso en el cartel la estrella de América, Juanita Burbano, y desde ahí quedó ya ese eslogan. No lo usaba yo siempre, yo siempre pensaba que era solo para el festival, pero luego ya toda la gente me decía, ah, la estrella de América, la estrella de América, sí. Y así se la conoce ahora, Juanita preciosa. Bueno, muchísimas gracias por este espacio lindo, mi corazón. Gracias, Normita. Su público, su gente, espera su saludo, su despedida ya. Primero que nada, agradecer a Normita, para mí también es un gusto. Justo conversábamos en un principio de que no nos habíamos podido saludar así, en vivo y en directo, tan cerca. Y yo también pues admiro mucho lo que usted hace, su carrera, su voz, cómo interpreta nuestra música ecuatoriana. Si algo hay que yo siempre digo es que a mí no me sale el pasillo tan bien como a usted o como a otras cantantes. Me encanta cómo lo hacen. Canto pasillos, me gusta, pero yo admiro mucho lo que usted hace y le felicito. Y algún día hacemos un film. Por supuesto, seguro. Algún día cantamos las dos juntas en un disco y en un escenario. Muchísimas gracias por permitir que estas huellas no se queden a la deriva, sino que más bien sean huellas que van quedando en el camino donde mucha gente va a pasar y va a reconocer y va a escuchar y va a saber cosas que no siempre se les habla. Así es. Juanita, muchas gracias. De verdad, yo me despido muy contenta, muy agradecida. Uno se nutre tanto de esas experiencias tan lindas de vida y que a veces uno solo escucha la canción, pero no sabe lo que hay detrás. Gracias por compartirnos. Gracias por su generosidad. Y por supuesto, le deseamos muchos más éxitos, Juanita, que con la bendición de Dios y con ese apoyo maravilloso que usted tiene de su gente y obviamente de su familia, pues que se vengan más éxitos por mucho tiempo. Amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido Huellas con Normita Navarro. Un abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!